Con mucho gusto, dígame La húngara, ándele pues Con gusto, ahorita le complacemos nuevamente con esa bonita melodía La húngara están solicitando Juanito Para eso estamos, para eso estamos, con mucho gusto Inmediatamente se la complacemos Ahí viene la húngara en chiquitos Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro Me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile Me bajó a la feria, luego se marchó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, móndriga, lánguida, pésima, lucida Pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, móndriga, lánguida, pésima, lucida Pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Para las chiquis que vienen de Laredo, Texas Saludote, chiquis Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro Me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la traje al baile Me bajó a la feria y luego se marchó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, móndriga, lánguida, pésima, lucida Pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, móndriga, lánguida, pésima, lucida Pecora, lázima, lázima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, mongrigalanguida, pésima, lucida, pecoralás, lástima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, mongrigalanguida, pésima, lucida, pecoralás, lástima, lástima, feria, la que me bajó ¡A dónde le fue! Le complacimos con mucho gusto Algo que estaban solicitando, para eso estamos aquí, para complacer a todos y cada uno de ustedes Gracias por solicitar nuestra música Estamos contentísimos esta bonita noche celebrando a nuestro amigo Humberto Muchas felicidades nuevamente para él y para toda la familia, claro que sí, las gracias por la invitación Vamos adelante Estamos totalmente en vivo a través de la página de Facebook esta noche Por allá hace el teléfono en la consola Ahorita viene Enrique VIII, ahorita la descomplacemos Todo el mundo saludando al teléfono, allá hace la consola, eso Estamos desde Ciudad Obregón Sonora esta noche Le desejando a nuestro amigo Humberto Su aniversario, vamos adelante Vamos adelante con mucho gusto Vámonos con el violincito borracho ¡Vámonos con el violincito borracho! Ja 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 ¡Gracias! ¿Cómo quieres que te quiera si la que quiero que me quiera no me quiere? ¿Cómo quiero que me quiera? Voy a buscarme un amor que no me ande regañando ni me venga con soncera Cuando llego a mi de anoche no quieres abrir la puerta en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy vago allí mismo duermo afuera o sigo mi borrachera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo quieres que te quiera si la que quiero que me quiera no me quiere? ¿Cómo quiero que me quiera? Voy a buscarme un amor que no me ande regañando ni me venga con soncera Cuando llego a mi de anoche no quieres abrir la puerta en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy vago allí mismo duermo afuera o me voy pa' la carabina Y eso, entregamos el violincito borracho Esa noche pues, ahí tuvimos a Juanito Ortega Valdeneiro En su violincito mágico Y seguimos nosotros, seguimos avanzando Esta es la segunda intervención del señorón de la cumbia Estamos contentísimos Dígame, claro que sí, ahorita viene ese bonito tema Para eso estamos, para complacerle a todos y cada uno de ustedes A la racita que está, nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook El saludo especial para todos Esa bonita noche, el señorón de la cumbia Juan Ortega y su grupo desde casa, desde Ciudad Obregón, Sonora Enrique Octavo Vamos a complacer con mucho gusto esta que dice Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Me casé con una viuna que se habían casado siete veces ya Y todos eran Enrique Y todos eran Enrique, nunca tuvo Juan o Berrame Y yo soy Sotavo, Enrique Soy Enrique Octavo y qué Y yo soy Sotavo, Enrique Soy Enrique Octavo y qué Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Me casé con una viuna que se habían casado siete veces ya Y todos eran Enrique Nunca tuvo Juan o Berrame Y yo soy Sotavo, Enrique 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 Soy otro octavo, sí señor, soy Enrique octavo de verdad Me casé con una viuda que se me ha casado siete veces ya Y todos eran Enrique, y yo soy su octavo Enrique Soy Enrique octavo y qué, y yo soy su octavo Enrique Soy Enrique octavo y qué, y yo soy su octavo Enrique Y ahora con ustedes, la trompetona mágica de Panchito Ortega ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahorita se le enviamos, vamos a ver Carlitos Azueta, ahorita le conversamos Lalo y Lola Carlitos Azueta, saludos, ándale pues El último rodeo, dice que dice ¡Gracias! 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 Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado, que yo soy un menado Que yo soy un menado, que soy amarrado Ay mujer, diles que eso es un cuento por favor Que no soy un menado, que no soy un menado Y que sigo un menado Que cuando fue a Puerto Rico estaba llena de chichones Haga canso esas jugadas, son rumores, son rumores Y que un frío a ti te vio andando en los callejones Haga canso esas jugadas, son rumores, son rumores En la casa llevo faldas y no llevas pantalones Haga canso esas jugadas, son rumores, son rumores Que en verdad soy un menado y no es que ellos lo suponen Haga canso esas jugadas, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El menado, el menado Eso a mi me mortifica El menado, el menado Que no me bose en la esquina El menado, el menado Eso a mi me mortifica El menado, el menado ¡Ajá! 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 Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado, que yo soy un menado Que soy amarrado, que soy amarrado Ay mujer, diles que eso es un cuento por favor Que no soy un menado, que no soy un menado Y que sigo pegado Que cuando vio a Puerto Rico estaba llena de chichones No me alcanzo, esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No me alcanzo, esas jugadas son rumores, son rumores Que en la casa llevo faldas y tú llevas pantalones No me alcanzo, esas jugadas son rumores, son rumores Que en verdad soy un menado y no es que ellos lo suponen No me alcanzo, esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El menado, el menado Eso a mi me mortifica El menado, el menado Que no me basan en la esquina El menado, el menado Eso a mi me mortifica El menado, el menado Que se escuche el grito de la chica ¡Sol! 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 le entregamos con gusto el venado esa noche por ahí de las grabaciones del señorón de la cumbia y ya la habían solicitado hace ratito, pues estaba pendientita pero se la entregamos con gusto así como todas las peticiones van saliendo poco a poco y todos los saluditos pues para toda la gente que nos acompaña en este gran evento bonito evento pues aniversario de nuestro compo Humberto vamos adelante con más temas preparamos más melodías vamos a preparar más melodías con mucho gusto vamos a seguir con todo el ambiente todo el sabor del señorón de la cumbia Juan Ortega y su grupo la varita de caña es de las viejitas dice que dice Juan Ortega yo vine de la montaña yo vine de la montaña mi mujer es dormida mi mujer quedó dormida Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña Mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Por una varita engaño, yo me negra, casi que pierdo la vida Ya me voy pa' barranquilla, ya me voy pa' barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Ya me voy pa' barranquilla, ya me voy pa' barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Por una varita engaño, yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita engaño, yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caño yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caño yo me negra, casi que pierdo la vida Ya me voy por borranquilla, ya me voy por borranquilla, la ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Ya me voy por borranquilla, ya me voy por borranquilla, la ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida Por una varita en calle yo me negra, casi que pierdo la vida La varita de caña le complacimos con mucho gusto esa noche Y vamos a seguir adelante, seguimos avanzando Con mucho gusto en ese gran festejo Tenemos ya muchas parejitas bailando en la pista Estamos contentísimos, no nos vamos a dejar que se sienten en un momento O quiero saber si ya se cansaron Claro que no, si esto apenas inicia La rica miel, la rica miel con mucho gusto se la complacemos Dice que dice, échale Mucho más dulce que fruta fresca Me endulzarías todo pastel Porque tus besos no se comparan con blanca azúcar, mi rica miel Con blanca azúcar, mi rica miel Besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada Mucho más dulce que fruta fresca Me endulzarías, me endulzarías Me endulzarías todo pastel Porque tus besos no se comparan con blanca azúcar, mi rica miel Ni blanca azúcar, mi rica miel Besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada Me diste un beso en la madrugada Fue tan preciso, no supo nada Besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada Después del beso en la madrugada Hasta la miel me sabe salada Besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada, besitos De leche condensada, qué rico Poquita azucarada Ok, ok, vamos a pasar Vamos a alcanzar para que aprovechen y cenen de una vez Están sirviendo una deliciosa cena Continuamos con el festejo